Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a recordar qué es el adjetivo. Muy atentos. Nada parece lo que es, nombres y adjetivos se llevan muy bien. Un adjetivo describe mejor todo lo que vemos alrededor. ¿Y entonces? ¿Qué son los adjetivos? Pues los adjetivos son las palabras que nos dicen cómo son las personas, los animales, los lugares y las cosas. Por ejemplo, ¿cómo es este coche? Pues el coche es grande. Grande es un adjetivo y nos dice cómo es el coche. Por ejemplo, ¿cómo es Luis? Pensadlo. Luis es alto. Alto es un adjetivo. Nos dice cómo es Luis. Ahora, mira lo que viene volando. Unos globos se están acercando. ¿Estos globos cómo son? Son rojos, son circulares y por el aire se dejan llevar. Rojo y redondo describe al globo. Rojo y redondo son adjetivos. Mira este espléndido pastel. ¿Qué podríamos decir de él? Es rico, delicioso, chocolateado, pero no comas demasiado. Rico, delicioso, chocolateado, nos dicen cómo es el pastel. Son adjetivos. Y ahora, ¿qué es lo que veis? Cuando miráis dentro del agua, ¿cómo es? Es azul, es brillante y cristalina. En el marón la piscina. Azul, brillante y cristalina nos dice cómo es el agua. Son adjetivos. Por último, vamos a describir a Superman utilizando adjetivos. Superman es guapo, lleva un traje azul y rojo y es muy valiente y amable. Hemos utilizado muchos adjetivos para describir a Superman. Guapo, azul, rojo, valiente, amable. Todas estas palabras son adjetivos porque nos describen a Superman, porque nos dicen cómo es. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Pues ahora quiero proponerte un reto. Piensa, ¿a quién te gustaría describir? ¿O qué te gustaría describir? Puedes usar todos los adjetivos que quieras. Escríbelo en un papel y luego léeselo a tu familia. Bueno chicos, ¡hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!